¡Toma 3! ¡Hola! Yo soy Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que nos estemos leyendo. Pero hoy estoy bastante trabada, pero igual va a salir este video y estamos en el famoso martes de polémica. Y esta polémica es candente, así que espero que estalle YouTube y me cuentes de todo. La polémica del día de hoy se la voy a dedicar a alguien, pero primero te la voy a contar. Y es la famosa. ¿Qué haces? ¿Lees primero el libro y después ves la película? O la película te lleva al libro. O cuando se estrena la película del libro que le diste, no vas. O no lees libros que se hacen películas. ¿Qué haces? Esta polémica me la pasó un amigo YouTuber que estoy muy contenta de encontrar y que estoy re contenta de estar en esta nueva comunidad de YouTubers. Y me contó esto Germán, se lo digo a Germán, van a ver el canal, donde él me dio este consejo que se los voy a pasar a ustedes y quiero que me digan. Y él me decía, mira Marina, primero siempre mira la película. Después lees el libro. Así no te desilusionas. ¿Qué te pasa a vos? Yo la verdad que me puse a pensar en experiencias previas. Sí, había leído libros que no se habían hecho película. Sí, leí libros que se hicieron película y que creo que siguen que el libro es mejor. Por ejemplo, Desayuno en Tiffany's, que ya lo dije y que cambiaron el final y está muy mal. Sí, hay libros que para mí fueron muy correctos, como por ejemplo Betty Boon y la película. Me pareció que estaban muy alineados. Creo que eso sirvió porque el autor trabajó con la película. También hubo películas que me inspiraron a leer libros, como fue El Señor de los Anillos, que vi la primera y dije, tengo que saber cómo termina esta historia y me encantó. También hubo películas que me llevaron a libros que no me gustaron, como fue Narnia, porque la verdad que el libro mucho no me gustó. Y así, entonces, nada, te invito a que me cuentes. ¿Qué haces ante una situación así? ¿Sos fanático? ¿Te pones muy mal? ¿Vas con la cabeza abierta? ¿Te alegrás que un libro tuyo, un libro que te gustó, que leíste, se hizo película, decís, no, lo van a destrozar? Contame, ¿qué pasa? ¿Qué haces primero? Bueno, esta es la polémica de hoy y te invito a que te suscribas, porque sabemos que todos los martes hay polémicas y charlas, y todos los jueves reseñas. Este jueves hay una reseña especial y hay un desafío especial, así que espéralo porque es el último video de este año y va a pasar cosas maravillosas. El 2016 viene con todo. Bueno, pero mientras tanto, contame. ¿Libro? ¿Película? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muchas gracias, nos vemos en la próxima.